Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal Hola a todos, bienvenido a tu cuenta de canal, soy Loenpeor Soy Loenpeor, soy Loenpeor en un episodio de Castlevania Drone of Coral Alucard History Mode Y en el episodio anterior me quedé justamente A grindear a Molushka Me quedé grindeando como Un minuto y me dio el alma así que ya la tengo Justamente aquí para que la puedas ver Me la acabo de equipar casi casi ahorita hace rato Pero pues ya me la desequipé Bueno, el punto es que me la dropeó súper rápido Como estuve como medio minuto o algo así Y no me dio suficiente experiencia para subir de nivel Así que pues lo que tenemos es lo que hay Voy a conseguir la grunting de una vez Para tener otra arma de tipo Bueno, en este caso de tipo venenosa Para ir siguiendo la rama de evolución del arma Que esto también les va a servir a ustedes En caso de que estén jugando Dwarf Sword Y quieran saber como se evolucionan las armas poco a poco Porque la evolución sigue siendo exactamente la misma Me pregunto si alguna de las evoluciones finales Será la Alucard Sword Que me encantaría que sea la Alucard Sword alguna de ellas Hola Alucard, he escuchado que uno de los señores Bueno, uno de los candidatos señor oscuro Puede copiar habilidades mágicas Bueno, ataques mágicos Dimitri Blipnov Él raramente se muestra en el público Él es un individuo muy manipulador No puedo darme el lujo Bueno, I can afford No puedo permitirme Sería permitirme sobreestimarlo Él sabe He's known to be a very resourceful Es que, ¿cómo se llama? Resourceful Es como Es que tiene muchos recursos Es que es alguien que tiene No, no, no es eso La traducción sería He's known to be a very resourceful Sería más como Resourceful Sería como ingenioso Si es la palabra, sería ingenioso Él es demasiado Él sabe que es muy, muy ingenioso Vamos a ponerlo de esa manera Porque es más difícil traducirlo de esa manera Ya veo ¿Puedo llevarte el día de hoy en algo? ¿Puedo equipar ahora sí? Ay, ocupo la Great Sword Digo, necesito la Great Armor otra vez Ay, se me olvidó Bueno, no pasa nada chicos Vámonos con la Mistaline Y... Consigo arriba la Great Armor Y me voy por el boss O sea, no voy a regresar Me voy a ir sin la Hunting Me voy a ir así No pasa nada No la ocupamos Hasta más adelante la voy a hacer otra vez Cuando consiga la... El arma No pasa nada Pero me hubiera gustado Conseguir de una vez la Hunting La Hunting para usarla Pero bueno No pasa nada Es un coñazo Pero me hubiera gustado tenerla de una vez Me toca los cojones un poco Pero es lo que hay Es el videojuego lo que hay O sea, quitando con... ¿Qué espada traigo equipada? Si con la Hunting Ya sabía que me iba a pegar Uno de los goals Bueno, ya va todo de un golpe, eh Ya va todo de un puñetazo casi A ver, otra vez esta Ah, es por arriba yo Ah, porque no había aquí un enemigo No había un desgraciado Que te desvalijaba de la vida Pensé que me dropeaba algo, eh Pensé que me dio su trochito Ok, tenemos poca suerte Un poco de rato Bueno, es decirle que también soy un nivel No creo que me dé el alma tan rápido ahora, eh Hace rato estaba muy caritativo Ahora dice No, perro, ya te intenté Te ofrecí mi amistad Y te culeaste a mi perro Casi, casi Y él me dice No, voy a tomar mi alma ahora Dame tu alma Por favor Se bueno Se bueno con papá en peor Please Se bueno y seré como bueno contigo Vamos amigo Te chuparé el pito Dame tu alma Y de repente me la da Vamos a ver con qué guarrada se emociona Eh, un arma contundente quita más a él, eh Por ejemplo, las mazes deben quitarle más Voy a ganar este dinero Que no me puedo dar el lujo de estar dejando dinero en la Al Interferi, eh Estoy, estoy podido monetariamente de fuego y Vamos Gracias You are the best, my friend Vamos Vamos por Malfriano Nos va a aparecer aquel desgraciado Hola, soy Dimitri Tengo poder de copiar a un poder oscuro Poco me la baja oscuro Un Valkyrie, también es muy buena su alma Ah, no, aquí no es una Eso no va a ser su alma Oh Enrix me gustaría tener su alma rápido Y que no ocupe el alma porque está la fragarash que lo hay arriba Me voy a Me vuelo a los cojones ¿Qué hay aquí? Está el Power Belt Pero, ¿qué pasa? Dios, por favor Un poco de fuerza física Voy a grabar aquí arriba Llevo Llevo dos días Con un intento de dolor de cabeza Y no me da Es como que presión Ah, presión Mi cabeza me va a explotar Un poco Aquí tenemos estos perros que a veces dropean La Cortex No, estos no dropean nada Pensé que dropeaban algo estos Que me acordaba Ok, se viene boss Me voy a hacer otra build Para el B Me voy a hacer otra build Esta va a ser de full Full ataque Desgraciados A ver Skark Souls Me voy a poner Yo creo que Ah, es este desgraciado Voy a poner une Plain Armor Y Got it Ahí está Esta es la segunda build Esta es la build De diablos Esta es la mata La mata perros ¿Cómo? ¿Cómo Alucard sabía que podía absorber poderes mágicos? Bueno, como Yoko ya sabía esa información Oh, disculpame por ese ¿Cómo? Un cut Sería Es que aquí te lo quieren poner como No es asqueroso Es como Como grosera Sería como una Es que el sinónimo ando buscando Como una tos Es que no es tosca Es como si asquerosito Es decir Disculpa por esta Esta escena tan repugnante Vamos a decir Tan Tan cruda También podría ponerse Creo que el sinónimo Creo que sería cruda Dimitri Blitnov Ya te escuché Ya he escuchado que tú tienes Ellos se llaman El espejo Me halagas Dice Al menos Tú no eres un Tim que era Se me olvidó la falta de palabra Dime es como No eres tan Es que no eres tan idiota No eres tan Es que no es oscuro Es que la palabra creo que sería oscuro Es una traducción bien rara Al menos tú no eres tan Es que no Es que no puedo traducirlo de una manera que quiera Porque quiero que quede correcto No eres tan suave Vamos a decirlo Tú no eres tan suave como Darío Ahora desde que Dice Ahora que aquí estamos Ah bueno Ahora que no hay nadie aquí No hay nada que nos interrumpa Espera ¿Cuál es la razón que tú intentes con el plan de Que vayas con el intento? ¿Cuál es la razón que tú apoyes el plan de Celia? ¿Qué esperas ganar? Debo tranquilizarme y leerlo bien Es que lo estoy leyendo en inglés Y lo estoy entendiendo Pero como quiero traducirlo rápido Se me va a dar la cabeza Me voy a tomar mi tiempo Disculpenme I wish to know Quiero saber ¿Qué es el significado de este poder que tengo? ¿No es un deseo natural? ¿Y para qué? ¿Tú deseas convertirte? ¿Y para qué tú deseas convertirte en Ir por eso? Ah no Sería ir and for that ¿Y por eso? ¿Tú deseas convertirte en el señor oscuro? ¿Estoy equivocado? Refinar mi poder Al final Me dará Me dará Me dará Bueno Me proveerá Mi respuesta Vamos a empezar Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Ya valiste pena Te la voy a meter Bien dobladita Por atar Ya verás Bueno Muy listo amigo Me metí en mi propia trampa yo Me metí en mi propia trampa Mi propia trampa Perdón Ya sé que muchos me dicen En peor Es que me lo dijo un sub Una vez Que dice En peor Yo no sé cómo le haces A veces Para ver Para ir a trabajar Regresar Hacer directo Grabar todavía Videos y todo eso Y aparte estar traduciendo cosas Eso me pasó Una serie anterior a eso No creen que eso específicamente A veces no lo pienso Pero si te cansas mentalmente Un montón O sea Literalmente aquí ya estoy Con mis últimas fuerzas Del día Grabando un poco A veces cuando me despierto Estoy al 100% Y ya como que Digo Termino de grabar Ya me voy a trabajar de chill Pero normalmente siempre estoy así Como que gastando Mi energía Ay mi pierna Ha sido derrotado Eso sí Demasiado pronto Al parecer No tomaré tu vida Si tú te rindes ¿Cómo te atreves A sentir lástima por mí? Son you show me Yo seré Al final tú serás El que serás ¿Cómo se llama? Yo me sentiré Es que Pirit Es que La traducción aquí Para Pirit Pirit Es como Pirit Sería Upon Es que Es una cosa rara De decir Es como Tú serás el que Al final Será ¿Cómo se llama? Compadecido por mí Vamos a decirlo de esa manera O sea tú serás el que seas Compadecido Es que mira la cara de idiota Que tiene en serio Y luego por eso Ese Ese vez no lo hubiera matado yo ¿Qué? Ah Esa luz He ganado Un poder Sobre un arma humana No, no he obtenido Ningún poder ¿Pero qué clase de energía Es esa? ¿Qué clase de energía es? Yo la verdad Había defenestrado Su cadáver Hay mucha Hay mucha Mira Esos vitrales de atrás Se ven bien buenos Lo hubiera aventado Hasta su piquísimo O sea Dimitri Yo creo que todos los personajes De Cassandania Del Dawn of Sword El personaje que más me cae mal Es Dimitri El Darío es un idiota Pero es el idiota Y lo sabemos Pero Dimitri se cree mejor De lo que es Y al final Que te hayan ese giro Argumental Que se avienta el juego Por favor Bueno no me esperaba Porque era tan idiota Que no te lo esperas Pero por favor Es idiota por favor Aléjalo de mi rostro Que me está dando asco verlo Ni su propia madre Decirá Que asco Este niño nació de mi Que asco No La cagué La cagué yo Porque Que pex Ahí me Casi me empina Bastante Bastante Jeje Bueno se mueve bien Este Alucard En cuanto a Debería agarrar También el anillo de oro Es un Hopping Ring O algo verdad O algo así Hopping Hopping Hop Earring Earring Es como nosotros En español Tenemos un montón De palabritas Raras Que parecían Todo como puños Y una de las que A veces dices Joder Como decimos Tantas Mamas Como decimos Palabras Que a veces Esa palabra No la usaba yo A ver que está bloqueado A ver que no puedo pasar Pero al menos Voy a llevarme Esto Pero ven Perro Dejate Manosear En peor Vamos a las katanas No ya no Las katanas Nomás fue De principio Para Para Hacer más Amable La aventura No Bueno no pasa nada De aquí llego A ver si veo algo Pero no No veo nada para mi De momento A ver Yo creo que Yo voy a dejar De grabar Me sale mucho La cabeza Estoy grabando A veces A ver si no me enfermo Es que a veces Soy tan idiota Y me sobrepaso Un poco Y al final Si toma factura Mi cuerpo Y si sabes Que perro Te voy a cobrar Factura El día de hoy Pero me gusta Tener ya episodios Grabaditos Preparados Y listos Para besarnos Hay que dar El extra Chicos Siempre hay que dar El extra Hasta que te mueres No descansas Eso dicen todos Antes de morir pronto Esa es una frase Muy usada Por personas Que quieren morir Ah Espérame Estoy usando Estoy usando La build Que no me gusta Ahí está Esta es la buena Esta es la que me gusta No No en peor Porque la que te gusta No habla Y la que tengo Aquí entre las piernas Papi Baja un punto Me voy a llevar Mejor el power belt Baja un punto Es insignificante 28 Uno Uno más Uno más Chicos Uno más Por favor Por favor Déjame uno más Y ya Que al final Van a perder El alma De Valkyrie No sé Por qué Van a perder La puta Alma De Valkyrie Yo me acuerdo Que para un arma Pamos el alma De Valkyrie O creo que es Para las lanzas Ok Voy Rapidín Rapidón Voy a ir al Voy a besarme Con hombres Guapos No Voy a ir Hacia el centro A la entrada Voy con mi pana Voy con la waifu Voy a dar una visitita Una visita Así bien Bien penetrona Bien juguetona Y decirle Hola ¿Quieres que juguemos A tocarnos los pitos? Y ella Si yo primero Y se saca el pit Envió a Joker Atrapito Entonces No sé No Si me están Me están pesando Los ojos Soy idiota En serio No voy a hacer No pasa nada Me lo paso Y ya Vamos a grabar Vamos de chill Ahorita voy a acostarme Un rato Es que necesito Acostarme un ratito Y ya con eso Recupero mi fuerza Guapa Hola Tu sabes Sobre los monstruos Que pueden instantaneamente Intercambiar entre dos armas Si es así Si tú los dominaras El alma de ese monstruo Podría ser muy beneficioso En batalla Tú podrías intercambiar Entre dos armas Para encajar Para Encajar No sería comple No sería como No es como encajar Ven es que ya Ahorita mi cae Se anda así Es que es como Suit es Suit es como que Encaje en la situación Vamos a ponerlo Es que suit es básicamente Traje pero es como Que encaje en la situación Es que no sé como Describirlo en otra palabra Ahorita es palabra Doppelgangers son muy Muy Los Doppelgangers Soy muy Dios por favor Dame fuerzas De no caerme aquí Ahorita Son Deceptive Es como engañosos Son deceptive Son bastante engañosos Es bastante Seguirles Es bastante difícil Seguirles la pista Y They go be anyone Podría ser cualquiera Pero quizás Encontraría uno eventualmente Bien If anyone able to find us Bueno Si hay alguien que tú puedes encontrarlo Seguramente serías tú Eh Como puedo ayudarte el día de hoy Quiero que nos bajemos los huevos Otra vez Siempre me salgo del menú chicos Ok Al fin va a ser una amistad Line eh Tres años después Malushka Malushka Hunting Hunting venenosa Ok Hay dos caminos Yuji Las dos llevan la misma espada Que idiota eh No me acordaba de esto No cometas el error en peor Posiblemente hay muchos que lo sepan Hay otros que no lo saben Porque luego llega el típico Graciosillo de internet Que cree que es Inteligente Porque no lo es Se avientan un párrafo De un kilómetro Se avientan 17 millones de palabras No es broma eh No es broma Me ha pasado varias veces Que dejan un párrafo gigante Explicando algo Que no tiene ni sentido Y lo repito Muchas veces Estos videos chicos Esos gameplays Los hago como entretenimiento Y también como guía En parte para varios Yo a veces no me acuerdo De cosas Eso me gusta Porque significa Que mis errores Me puedo arreglarlo Más adelante Hay otro tipo de personas Bueno aunque está bien Que tenga dos espadas Porque creo que me van a pedir Para más adelante Otro tipo de espada Pero bueno El tema Es que mucha gente No lo sabe A veces cuando juega estos juegos Y estas series Muchas veces las ven como guías Por eso me gusta Jugar a todo lo que pueda Porque guías ahí de todo Y siempre hay un men Que quieres ver Que juega tal cosa Y quieres entretenerte En este caso Tenemos esta espada venenosa Que va a ser bastante útil Pero hay gente Que va a ir a buscar esa espada No le va a funcionar Que estúpidamente No me fijé Que alma Que alma ocupo Después de esta Soy idiota Si no me fijé Voy de una Voy a agarrar un vistazo rápido Oh No leí Perdón chicos Pensé que no me iba a decir nada Pero me acaba de decir algo Vamos a decir que dijo Está bien Dice Que es lo usual Que fue eso I don't take No tomo parte de su vida Pero Hyperish No lo es Creo que dijo algo de su padre Maldita sea Es que dijo algo de su padre Y no lo alcancé a leer Maldición Capaz que al final Al final de este Bueno Cuando haga La traducción Cuando Yo termine De De grabar esto Es que estoy super Estoy espesito chicos No voy a seguir grabando Porque estoy bastante espesito Lo que voy a hacer Tal vez Al final de De grabar Y cuando vaya a editar este video Voy a poner No se Una traducción Con texto Para que Para que no se vea mal I did not take his life No tomé su vida Pero El Pero el pereció A pesar de todo Yo creo que se refiere a Drácula No estoy seguro Que es el hijo de Drácula Tu puedes decírmelo con detalle Bien Yo Le he explicado que paso En mi batalla con Dimitri Ah ok Ya Ok perdonen Aquí no lo voy a traducir entonces Me puede decir que paso con Dimitri Aquí está No voy a traducir esto Lo iba a traducir Pero mira Paso porque Dimitri No me importa Dimitri es popo Hmm Eso suena bastante peculiar Dada la situación Suena como un suicidio Lo que más me preocupa Es la La cosa que entra en tu cuerpo Cuando todo esto termine Deberíamos ir a la iglesia E investigarlo Estoy de acuerdo ¿Te puedo servir el día de hoy? Si Killer clown Ok Bueno llega la pensión De morir acabamos por el killer clown Es que Dimitri me parece el personaje Más Cancino de todos Ahorita me voy a acostar En serio Si me está pegando duro Para abajo Chicos No debería estar así Debería ser los felices No No triste A ver Modo feliz Ah Me meto una clinch Bien perrona Al 100% Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien activo Estoy bien activo Bien fuerte Bien poderoso Soy la representación Pura del arte De la pelea Bueno voy por arriba Bueno por abajo Que había No le gusta que lo nalguen A ese tipo Ah Pero ocupo Ocupo la poderosa A medida de mis amigos No Dios mio Pensé que iba a esquivarlo Eh Eh Oh Lo envenené Al menos le metí Le metí COVID Le metí el COVID Por el trasero Pero es más fuerte Más poroso Más ágil Y más sabidioso Dejen de pegarme Lastima mi ego Su alma Este de gracia Me vendría muy bien Por la utilidad Pero no me la dio Dios no está De nuestro lado Hoy Ay cabrón Ah No 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 Yo estoy mal Ya soy Estoy perdidísimo Chicos Debería terminar el video aquí Porque estoy súper espeso Eh No me acordaba Que tengo que ir Hacia la Hacia el jardín de la locura Ir hacia arriba Y luego a la izquierda Es que estoy Espeso De verdad Soy idiota ahorita Me está haciendo mucho daño A veces grabar así Pero es que me gusta Tener episodios ya preparados Renderizados Todo subido Para no andar a las carreras Es que lo voy a andar a las carreras Y es imposible Andar a las carreras También Otro Que rico Eh Que rica Esta sola Le acabo de dar Ya tengo un equipado No la ha hecho Pero si todavía tengo un equipado ¿Dónde voy? No es por aquí Es por arriba Tenemos que pasar Al guarro asqueroso ¿Cuántas corpse Hay aquí? 585.000 Maravilloso Y me quiere tirar Un guantazo El perro No entiende su lugar No aprende Que yo soy El poderoso Viola perros Como las dicen Cuando ponen unas papas Unas papas Cualquiera Y dicen ¿Cómo confundir A un violador De perros? Y la gente No mames No entiendo Díganme Contexto ¿Cómo confundir A un violador De perros? Son unos guarros Me encantan Me encantan Por eso En serio chicos Los memes Los memes Es lo mejor Que puede haber existido Hoy en este mundo Los putos mamás Es lo que mantienen Viva la gente A mi mantienen Vivo los memes Si yo hubiera Descubierto Los memes Hace muchos años Yo creo que ya hubiera Tomado el camino De la locura Me hacen muy felices Desde allí En cuanto cabrón Viendo estupidez y media En 2010 Por 2011 Creo que hasta En cuanto cabrón Yo estuviera Yo estuviera A un paso De la matación Que putos videos Tan graciosos No videos no Memes Es que eran memes Dos comunes Y fuck yeah A todo eso Ahorita estoy acordándome Han pasado ya años Parece Tan solo ayer Que veía memes En cuanto cabrón Todavía sigo viendo Desde en cuando Pero ya no son los mismos Ya los memes Han cambiado Vamos a decirlo De esa manera Porque han cambiado Bueno llegamos Con la idiota De fuego Mis frutas Gente Aquí estás al fin You really step out Bounce with Dimitri As Joder Es que no es La alta palabra De este Es que La estoy leyendo En inglés Es que soy idiota Puta madre Maldita sea Es que soy imbécil En peor Tú puedes A ver Vamos a relajarnos Voy a pesar En la En la Inventoridad Del cangrejo ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Vamos a decirlo No sé Realmente te saliste Con Te saliste Con la tuya Con Dimitri Vamos a decir Tu friend murió Por su propia mano ¿Qué es lo que quiere decir? I want to Pumple Than a pity Yark face Es que Pumple Es como ¿Qué era Pumple? Es como Me gustaría verlo Aporreado A puñetazos A esa Esa cara de Es que tiene cara de estupidito Esa cara ingreída Sería Dice I want to be I want to pummel That impiri Sería Impiri Impiri Sería tan extraño Impiri Yark myself Quería Golpear Bueno aporrear Vamos a ponerlo mejor A esa cara Ingreída de idiota Que tenía por mi mismo Es lo que Trae mi más cercano Dime una cosa Dime una cosa más ¿Por qué tú que se has convertido en el señor oscuro? ¿Por qué? Mira este poder Y a Lucas se saca la polla Mira el mío ¡Ah! Queremos Queremos la Divis Queremos el Lo que no va a salir ahorita Oh sí Que se joda Kyle La renuncia de la directora de salud El acta de nacimiento de Obama Que las madres dejen de joder Y que se joda Kyle ¿Entendido? Y así chicos Básicamente es lo que quiere Lo que quiere este desgraciado Tu puedes imaginar Que tan La locura de Si me hago más poderoso Basta Al menos Tu compañero Era bastante razonable Tú solamente eres un perro hambriento de poder Y has dicho Sería como Te estás llevando mucho Es que soy idiota Estoy ya en las otras chicos Y tú ladras demasiado Es como Tú ladras demasiado Perro Vamos mocoso Te ganaré Te haré ¿Cómo se llama? Te rostizaré hasta las cenizas Tú solo Como el Chicos Me estoy volviendo loco Y ya es la hora Chicos Está pasando Ya estoy llegando al límite Jejeje Jejeje Uhuhuhu Iba a matar a Perfex Pero no vale la Perfex Eh wey Bájale al boiler Que te encarga la gas Espero me estás pegando mucho Aparte te estás dejando La verdad no estoy ni esquivando Chicos Para ser sincero Estoy tratando de tanqueármelo un poco Y ya Seguido Mis Mis ¿Cómo se llama? Mis reflejos no están al máximo Tú has sido derrotado Tú has sido derrotado Ahora Eh ¿Qué era Yield? Maldita sea Yield es como Es que no es como Es cuántas palabras Es como es Es que no es escapar Sería como Sal de aquí O perece Dice un mocoso como tú No me You're not walking away from this Tú no me sacarás de esto Darío basta Celia no intentes detenerme Este mon Tengo Tengo un Un hombre tiene su orgullo Lo sé Pero no estoy preparada Para perder otro Al último de los candidatos Nos Nos retiraremos Por ahora Tenemos que tener Haremos otro plan Ah Estoy sobreestimado Pero But we are not Dungeon Bueno No hemos terminado aquí Te estaré esperando En la parte más La parte superior Del Del Bueno La parte más alta Del No sé No me sale La otra palabra Es que soy idiota Estoy cansado Chicos En serio Soy idiota Es que es como Te estaré en la parte Más alta Del piso Pero es que En lo más alto Del piso Es que suena tan raro En el piso superior Vamos a decirlo Más sencilla Ven si te atreves Bueno chicos Voy a grabar Y me voy a acostar Porque Me estoy Me estoy muriendo Me estoy sintiendo Si de verdad No lo digo en broma Me estoy sintiendo un poco mal Así que chicos Voy a dejar el piso Para aquí Si les gustó el video Vayan a poner un like Suscríbete Si no estás inscrito También clica la campana Para que te lleguen Notificaciones directas Sígueme en redes Si ahora están en Facebook Como en Twitter En la descripción Son directos Y nada más Les salen peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias A los miembros del canal Que son los siguientes A ver Que son los siguientes Que son los siguientes A los miembros del canal